Un grupo de estudiantes del Colegio San Luis Gonzaga de Ica se agarraron a golpes en plena vía pública, sin importarles que los peatones observen este acto vandálico. En las imágenes se puede observar cómo en horas de la salida se reunieron estos adolescentes y acudieron con dirección a la urbanización San Miguel, en donde protagonizaron estos actos delincuenciales. Se logra apreciar en las imágenes a un sujeto sin polo observando este enfrentamiento y a solo pocos metros, un adolescente tratando de huir de la golpiza. Y cerca de él, otro adolescente de polera negra todo envalentonado tratando de agredirlo. Este último, seguido por 50 estudiantes que hacían arengas para que continúe la pelea. De esta manera, como los estudiantes del Colegio San Luis Gonzaga, así se están golpeando. Aquí ya está llegando a punto la policía. Entre ellos, qué barbaridad, no hay respeto a estos niños. Las imágenes están siendo difundidas para que el director de la institución educativa pueda reconocer a estos alumnos y expulsarlos del emblemático Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Y si algún padre ha reconocido a su hijo en esta turba, lo mejor sería iniciar un diálogo con el menor, porque de esta manera es que se inician las pandillas, que luego se convierten en bandas delincuenciales. Música Música